llegamos a la comunidad de madrid para iniciar una aventura apasionante descubrir una ciudad patrimonio de la humanidad accesible con silla de ruedas si os digo con pluto si además os digo que aquí nació cervantes y lo bautizaron es más fácil además es patrimonio de la humanidad en fin que mientras lo pensáis me voy a dar una vuelta por alcalá de henares nuestra visita comienza en la plaza de cervantes centro neurálgico de la ciudad y antigua plaza de mercado aquí además hemos quedado con maricarmen de la concejaría de turismo que nos va a enseñar la ciudad nos encontramos en el corral de currías se encuentra en la plaza de cervantes se construye en 1601 para aplicar la regla del cardenal cisneros que pedía que a final del curso universitario los estudiantes representarán una obra teatral es el más antiguo de europa y dicen que único en el mundo occidental ya que durante casi cuatro siglos ha sido local de espectáculos públicos además mola que sea accesible para personas con silla de ruedas bien preparados para la lluvia que nos acompaña durante el recorrido nos vamos hacia otra vía principal nos encontramos en la calle mayor es la más antigua de europa con soportales y la más larga de españa vamos a la calle mayor es de una belleza inmensa data del siglo 12 y se edificó sobre la antigua calzada romana caesa lo gusta además en la edad media se la conocía como la calle mayor de la judería por eso entre otros muchos lugares podemos acceder al corral de la antigua sinagoga también podremos disfrutar de la casa más antigua de alcalá de enales o descubrir las mirillas que servían en la edad media para echar las llaves con una cuerda cuando tenía alguien a casa y que todavía hoy en día se siguen utilizando volveremos en las ocasiones a la calle mayor pero ahora continuamos la ruta hasta llegar a la calle colegios llamada así por la cantidad de colegios que se fundan además nos sirve de excusa para llegar por una ruta adaptada hasta la antigua iglesia de santa maría la mayor nos encontramos en la antigua iglesia de santa maría en la capilla del oídor donde bautizaron a miguel de cervantes en algo parecido a esto es una reproducción todo un lujazo aquí también encontraremos el centro de interpretación los universos de cervantes y todo accesible con la cuchilla de ruedas en cualquier momento aparece el águila roja o lucrecia el paseo nos ha abierto el apetito y nos han recomendado el compluto para cenar es acogedor la gente amable tiene baños adaptados y se cena de lujo a muy buen precio qué movimiento sexy tienen estos huevos trufaditos que nos estamos zampando aquí en alcalá de ganas madre mía tras la cena se nota el cansancio pero no es problema tenemos el hotel justo al lado y el bedell es el hotel donde vamos a pasar los próximos días es una maravilla existen varias opciones de hoteles adaptados en alcalá de nales este nos gustó sobre todo por su situación en la plaza de san diego junto a la universidad vamos a desayunar el buffet libre del hotel une a su excelente calidad la accesibilidad con silla de ruedas y unas vistas espectaculares hemos quedado con maricarmen de la concejalía de turismo para conocer los orígenes de la ciudad de alcalá de nales nos encontramos en conflicto es el primer asentamiento de la actual alcalá de nales y está a unos kilómetros del centro histórico cuánta historia en esta ruina es el primer asentamiento de la ciudad de alcalá de nales en complutum que fue el primer asentamiento romano todavía no despedimos a los romanos de nuevo tomamos el coche para ir a otro asentamiento próximo a la ciudad de complutum y que formaba parte de él a ver maricarmen esto que es la casa de un rico romano bueno pues casi podríamos decir que sí llegó a ser es un colegio de jóvenes que le llamamos la casa de hipólitos pero que realmente pertenecía a una familia rica de la ciudad la musealización que se ha realizado de hipólitos permite que podamos recorrer todo el recinto con silla de ruedas además tiene baños adaptados volvemos a alcalá de nales para visitar el convento de las clarices de san diego y disfrutar de una auténtica joya astronauta tenemos un par de unas alcalá de las jarratilleras que las hacen aquí un concepto es un concepto de torsura y estamos haciendo la compra como se hacía hace muchísimos siglos es increíble es increíble gracias gracias esto solo pasa en alcalá de nales continuamos con maricarmen descubriendo calles especiales nos encontramos en la calle de la imagen una calle con muchísima historia en alcalá de nales mirar aquí nació cervantes y aquí nació hazaña presidente en la segunda república buscamos por la calle mayor algún local que sea accesible con silla de ruedas es la hora de comer optamos por una comida que no nos entretenga demasiado para seguir descubriendo alcalá de nales de nuevo con maricarmen y gracias por las rutas adaptadas continuamos descubriendo rincones hermosos como los alrededores del palacio arzobispal con la esplanada donde anualmente se representa don juan tenorio estamos llegando a la puerta de madrid desde aquí en línea recta llegaríamos a la puerta de alcalá estamos llegando a la catedral que tiene el título de magistral solamente hay dos en el mundo una está en lo vaina la otra en alcalá de nales a la catedral accedemos con comodidad con silla de ruedas es de gótico tardío ya que no adivináis quién ordenó su construcción efectivamente el cardenal cisneros impresionante la catedral magistral por fuera y por dentro y ahora entramos al claustro espectacular en la antesala capitular y sala capitular a la que accedemos a través del claustro se encuentra el museo de la catedral todavía emocionados con la belleza de la catedral nos despedimos de maricarmen hasta mañana y nos vamos a la búsqueda de otras emociones nos han dicho que en el compluten hacen un gin tonic con una ginebra madrileña buenísimo no la ibera es una ginebra madrileña estamos en la comunidad de madrid pues un gin tonic con ginebra madrileña que rico que momentos en alcalá en alcalá de nares queremos darnos un pequeño homenaje para cenar así que elegimos el restaurante la catedral del hotel el verde muchas gracias mollejas al ajillo en alcalá de nares con un vino de madrid se puede pedir más esto es felicidad un saludo un nuevo día en alcalá de nares y una jornada intensa y emocionante nos encontramos en la plaza de san diego y vamos a ver la universidad de alcalá de nares nuestra visita comienza por la capilla de san hildefonso el edificio más antiguo de toda la universidad y a su belleza une que está enterrado el carcenar cisneros vamos de excursión y como en la plataforma no es lo suficientemente larga para entrar con el con el estrella del handbiker porque lo hemos subido primero y ahora subimos en la silla opciones para disfrutar de alcalá de nares y de su universidad que bonito 1662 el año que se terminó la construcción de la universidad de alcalá de nares recorremos los tres patios de los que consta la universidad respiramos la sabiduría de tantos siglos y todo cómodamente sentados en nuestra silla de ruedas bueno amigos vamos al tercer patio de la universidad al tercer patio se le conoce como el de la sabiduría y es la puerta de acceso a un lugar muy especial vamos al Paraninfo wow en este entorno tan hermoso se entregan todos los años el premio Cervantes cuanta sabiduría hay en este Paraninfo en este Paraninfo emocionados dejamos la universidad para dirigirnos de nuevo a la calle mayor en la calle mayor se encuentra el hospital en uso más antiguo de Europa se fundó en 1483 es el hospital medieval de Antezana que bonito al lado del hospital de Antezana se encuentra la casa de Cervantes y vamos a ver al padre de estos chicos bueno a su casa conoceremos la casa de Cervantes la entrada la entrada adaptada para personas con silla de ruedas está curiosamente por lo que era la puerta principal de la casa de Cervantes que lucas aquí nació Cervantes según los estudios realizados aunque el mobiliario representa a una casa de la época podemos recorrer con silla de ruedas toda la planta baja a la planta superior subiremos con ascensor y a las dependencias nos tendrán que ayudar pues todas ellas tienen un escalón que bonito esta casada el estrado de las damas aquí solamente ha podido entrar las mujeres vestidas del estilo árabe a hacer sus cosas saciados de sabiduría e historia vamos a darnos un pequeño homenaje muy bien bueno mirad que maravilla unos buñuelitos que son típicos de aquí de Alcara de Henares tras este pequeño placer culinario que nos ha producido gran alegría nos vamos a conocer el museo arqueológico regional el museo se encuentra en el antiguo convento dominico de la madre de dios y muestra de una manera pedagógica la historia del territorio que conforma la comunidad de madrid desde la prehistoria a la época actual tras este paseo por la historia de la comunidad de madrid volvemos de nuevo al entorno de la calle mayor porque es la hora de comer y nos han dicho que el ringo viejo es un restaurante que está adaptado antes de comer nos vamos a tomar un refresquito una cervecita que siempre va acompañada en la comunidad de madrid con una tapita vaya costillitas a la barbacoa más ricas tras el banquete nos vamos a una de las zonas tranquilas de la ciudad el jardín de O'Donnell es uno de los balones de oxígeno y de relax que tiene Alcalá de Henares está a la salida prácticamente del centro histórico al lado del museo arqueológico regional aprovechando el solecito en el jardín de O'Donnell de Alcalá de Henares todas las ciudades por la noche adquieren una magia especial y Alcalá de Henares no podía ser menos con esta magia y con ganas de volver termina nuestro recorrido por los lugares más hermosos y accesibles de Alcalá de Henares gracias a todos por acompañarnos en este viaje como van esas escrituras esos libros la gente lee o no lee el que hay con esto de las tablets y las cosas ¿verdad?